pues nada hola que tal yo soy mael soy del canal de lima cg rey esto fue un unboxing con un boxing voy a alargar el cable del micro e intenté grabar con el móvil como otras veces he hecho vale y al parecer la cámara la cámara del móvil estaba grabando y de repente pues dejó de grabar aparte no se desconectó el flash no había luz y bueno pues se ha fastidiado todo yo creo que se estaba grabando todo y se ha fastidiado estos son los artículos que he recibido de y gogo ya de este amazon este no es mi mascota el dragón rojo de msi el portátil que recibiré próximamente y que haré un unboxing y se verá yo como no puedo editar porque no tengo portátil pues grabo los vídeos directamente y los subo a youtube desde el mismo móvil o incluso desde la tablet no no los render hizo porque no los edito entonces lo que voy a hacer es si simplemente con un boxing así al uso propiamente dicho sea completamente diferente está todo abierto a las cajas están por aquí en el suelo como aquí de amazon y más caja está todo por aquí no porque había hecho el unboxing y al final se me ha fastidiado el asunto entonces qué es lo que voy a hacer os voy a enseñar las cosillas que me han llegado como la crema está para los puntos negros vale una crema para los puntos negros que me pidió un familiar esto de amazon es muy económico no sé si fueron cuatro o cinco o una cosa así y por lo visto bastante efectivo vale esta es la cremita he recibido también bueno con esos tornillos de aprietes para la cámara de acuática la acuática es por cal no porque tanto vale para debajo del agua que yo practico la pesca submarina como he dicho como para cualquier tipo de deporte son los tornillos de de aprietes cortos y uno largo para ese botacán la gopro esto es una sand y es que venía así dentro de la caja de amazon patético de 32 gb para la cámara es el r para la canal 700 y o de esto es otra que si venía mejor mejor de alias pre lo pondré los enlaces abajo de las cosas al menos para que podáis llegar a ello bastante económica una micro sd con adaptado de sd de 64 gb y me han mandado también el pen para poder poner la tarjeta aquí para que lo lea el ordenador o una tablet que tenga puertos usb también dos adaptadores para trípode para las cámaras esta parte de aquí voy a sacar uno para que se vea esta cámara esto es para coger por ejemplo con el tornillo de la gopro y se coge y se deja fijado y arriba con las rosquitas pues se deja la cámara esto sería para la sjk 5000 para la carcasa en concreto para proteger la lente de la carcasa y el botón de encendido y apagado vale en silicona muy barato muy barato pues lo he comprado también aquí tenemos un adaptador usb a micro sb otg vale bastante pequeñito bastante interesante muy bueno para pasar al móvil y conectar al móvil otros dispositivos e incluso pasar datos y recoger datos vale dice que soporta hasta 128 gb o es lo que se quiere entender aquí esto o teje por aquí o teje vale muy económico no ha llegado en un euro este adaptador aquí un cable usb de alta velocidad usb a micro sb premium de muy buena calidad muy premium plano vale usb micro sb plano y que tiene muy buena pinta la verdad su tamaño pues un metro y pico pero vamos a verlo en el unboxing que dice que no se ha grabado pues no tendrá ni un metro si un metro un metro aproximadamente un metro vale un cable de muy buena calidad nos recomiendo este de hierves este de hierves pondré luego el enlace continuamos por aquí y tenemos mira el imus este que es un cargador para el coche premium porque éste viene muy bien conseguido y aquí esta es la carta de garantía más en agradecimiento y bueno pues mire adaptador usb normal de carga normal este metal pesa bastante en dorado y la parte interior es plástico esto es metal y esto es metal muy interesante tiene muy buena pinta esto tengo que probar en el coche yo estoy loco por hacerlo la verdad porque me ha gustado mucho este adaptador para el coche lo ponemos por aquí tenemos también esto de loomsim que esto es de amazon vale power user program indicadores de cómo se usan en varios idiomas y tenemos aquí otro conector para el coche de la marca loomsim este en plástico bueno este es metal metal y este en plástico pero el acabado es muy premium es bueno no no parece malo el puerto de carga rápida y puerto 3.0 o sea que soporta el quick shark y bastante interesante también no me quiero extender mucho la verdad que no me encuentro con mucho ánimo después de lo que ha pasado porque el unboxing la verdad que había salido muy muy interesante pero no se ha grabado así que esto es más con un boxing es un unboxing pero ya después de haber abierto las cajas ponemos esto por aquí esto que está aquí son unos cascos sin más unos cascos normal y corriente con su cable jack y tal muy económico muy económico que son de hierves y cabezales en aluminio la marca es aire y bueno pues esto es para salir del paso que les pedió a mi cuñado que necesitaba unos cascos y se le pedió a ella vale para su móvil parece de buena calidad he dicho que está aquí allí o allí vale esta es una funda para una compañía del trabajo para un iphone 7 un iphone 7 vale super premium bastante duro con los botones aquí bueno pues se ha caído lo de los botones no es tan premium por lo que veo si se ha caído los botones pero en fin tiene los botones aquí vamos a recoger lo del suelo porque tengo gatos y lo van a coger si lo volvemos a poner aquí y se ha caído no es porque sea sinceramente demasiado premium la verdad pero bueno cosas del directo señores cosas del directo como decían en la tele antiguamente las cosas del directo bueno pues las cosas de directo ya está puesto vale no está un poco complicado de volver a colocarlo en su sitio porque esto una vez puesto en el teléfono no debe de tener ningún tipo de problema porque al encajar el teléfono no se debe de cara marca alguien vale esto es de amazon me lo ha mandado de amazon que más pues esto que está aquí es un ratón no inalámbrico vale y me ha gustado bastante con la forma del casco de iron mind conector usb parece bastante buena calidad vale muy económico la verdad impulsadores me gustó bastante y por eso pues lo pedí bastante bastante interesante y parece de buena calidad y económico no sé si lleva a costa unos 10 euros una cosa así aquí está esto que está aquí otro ratón este sí es inalámbrico este es más que nada para llevarlo cuando el transporte incluso la tablet no que le pongo un usb wireless un sb wireless con un conector usb para que se pueda usar la tablet con un rato unas latones muy plano tipo los los de apple pero bueno este es negro no me gusta negar ni las cosas blancas como que no mucho enciende las letras aquí un detalle muy interesante me gusta bastante un botón esto parece como gomoso el ratón en sí parece todo gomoso y tiene esto porque se se carga por puerto usb porque tiene su batería propia aquí está el conector para cargar usb lo apagamos y vamos al siguiente la marca es bongen de amazon de amazon una oferta flash de esas que se sacan por no hay menos y esto que está aquí creo que es de las cosas que más me ha gustado me ha gustado muchísimo la verdad un poquito maltratada pero no ha afectado al interior pues son pues mira esto es un objetivo angular es un gran angular para los móviles una bolsita un protector y un cable de carga y esto que está aquí es para marcar los libros vale muy interesante esto me ha gustado para marcar los libros pues mire esto es un objetivo gran angular es un gran angular para los móviles vale con esta piecita de aquí se coge al móvil esta es la lente vale este es gomoso para que no se mueva y lo que me ha gustado muchísimo es esta piecita que está aquí que lleva una P ahí se conecta en este sitio y hacia abajo y ahora le damos aquí a este botoncito y como veis es un flash vale tiene tres niveles de intensidad uno dos y tres y apagar esto me ha gustado muchísimo vale esta es la protección para la lente esto que está aquí pues no entiendo muy bien para qué es supongo que será para la protección de la lente del móvil si fuese el caso esto se desenrosca de aquí con la idea de usar solamente esta lente de aquí vale a lo mejor es nuestro no vale para esto o puedes usar esta lente o puedes usar esta lente que está aquí que es gran angular vale como veis son dos lentes la pinza el flash el objetivo el cable viene muy completo viene muy completo a mi me gusta muchísimo este artilugio me gusta bastante me ha gustado muchísimo y me ha llamado mucho la atención vale viene muy completo el precio creo que era muy económico y bueno pues para probarlo con el móvil nunca está de más que lo probaré ahora dentro de un rato yo siempre grabo con el móvil últimamente no sé por comodidad o por lo que sea me gusta grabar con el móvil puedo grabar con la con la G4CAN que tengo un par de ellas la SJ la GoPro 4 Black Edition y luego la nueva Canon la EOS se te siento que tengo en el canal o el unboxing de la propia cámara a ver si lo veis vale he pasado por el canal y lo veis pero todavía no la he estrenado de hecho no la he estrenado porque venía así sin tarjeta de memoria y bueno pues esta es para ellas para la cámara de CDR aquí tenemos por aquí y no se me olvide esto que está aquí que son ya lo sé por qué el abierto antes en el unboxing fallido son unos cascos inalámbricos cargador USB conector jack por si quieres conectarlo directamente porque tenga el mejor sonido a cualquier dispositivo y a rápidas instrucciones o manual scooter y son unos cascos bastante bonitos son muy bonitos vale son muy bonitos pinchados que tenía aquí para cargarlo USB conector jack que es el conector que está aquí para conectarlo con el jack de 3 y medio aquí mi gato hola guismo hola que tal y bueno pues para encenderlo tiene aquí el botón de on off lo presionamos ahora mismo está encendido tenemos aquí para disminuir el volumen pasar las canciones hacia adelante aumentar el volumen la radio FM es FM es MP3 porque tiene aquí su lector de tarjetas micro USB micro SD perdón y para las llamadas telefónicas tiene aquí un telefonito y bueno puede atender llamadas telefónicas vamos a apagarlo está bueno muy intuidito muy cómodo se ven de calidad se pueden extender vale parecen buenos y habrá que probarlo las calidades que tienen son bueno pues bastante bastante curioso si me permitís unos cascos bastante curiosos habrá que probarlo en principio lo vendían como como bluetooth no sé si si tiene sistema o tecnología bluetooth tengo que probarlo creo que no ahí lo ponía pero yo creo que estos no no tienen tecnología bluetooth la manera habrá que probarlo vamos a ponerlo por aquí vale me queda también esto que está aquí que son unos cascos gaming de B.A.C.L.M. Pro Gaming Headset la caja es muy guapa los cascos son muy bonitos tiene una un acabado de la caja muy bonito da pena hasta abrirla el modelo es GM2 bueno pues tiene una sensibilidad de 115 más o menos 3 decibelios las frecuencias de 20 hercios la impedancia de 2,2 ohmios tiene un jack que es para conectarlo a cualquier sistema pero por USB de 3,5 también se puede conectar al ordenador a unos altavoces bueno incluso trae un adaptador con 2 jacks para conectarlo a las consolas PC consola Nintendo a la Xbox a la Playstation a lo que queráis vale son unos cascos muy interesantes vamos a abrirlo para que los veáis a mi me ha gustado mucho la presentación de los cascos es bastante bastante guapa vamos a quitarlo ya la había abierto antes por eso está fuera de su plástico como decía trae esto es para conectarlo a la Playstation y demás por mediación de estos dos cables que están aquí vale se conectan a estas dos tomas verde y rosa y se conecta a la Playstation y esto es para conectarlo al ordenador o a cualquier tabla incluso que tenga el conector USB los cascos son estos que están aquí tienen para conferencias o para los que juegan en juegos online vale estar hablando esto es completamente variable y muy muy suave parecen silicona los cascos son extendibles no se suele ver bueno aquí sigue un poquito grabado pero bueno porque están muy nuevos esto es muy tuyidito muy blando no molestará esto también y pues quedan bastante bien vale quedan bastante bien ¿qué no quieres a dar? lo subes hacia arriba lo dejas aquí y ni se nota ni se nota bueno pues estos son los cascos pues como habéis visto esto más o menos era el unboxing que quería hacer bueno se me olvidaba así que es verdad el tripo de este Zumei de la marca Zumei que este sí para la SLR que la necesitaba para hacer las cositas estas del canal lo he abierto antes y tal en el unboxing para que se viese esta es la bolsita que trae no es que se vaya a quedar así porque evidentemente no se queda así esto tiene una envergadura bastante alta vamos a ver si lo puedo abrir aquí y conseguimos verlo nuevamente que antes no lo vimos porque no se ha grabado el trípode tiene muy buena pinta la verdad vamos a abrirlo del top hay una pata aquí que no está abierta esta que está aquí esto esto y esto pues este es el trípode el tipo tiene muy buena pinta la verdad y bueno esto es todo un poquito desganado pero bueno con ganas de hacer el próximo espero que la próxima vez no no se me fastidie y pueda hacer el unboxing correctamente vale vamos a ver esto es la rotula ha volado la conexión para la cámara para la parte baja de la cámara como que acostumbrarme más a esto vale esto sería los controladores para el trípode pues nada si os ha gustado aunque sea un unboxing fuera de lo común dadle a like conectaros ahí dadle al canal suscribirse y bueno pues hasta el próximo unboxing espero que la próxima vez no me falle la cámara y que podamos podamos disfrutar de de un unboxing en condiciones a luego a luego me falle la cámara i a